Cerca de Río Cuarto, de la provincia de Córdoba, y bueno, estamos ahí a 200 kilómetros de la capital. Para mí, imagínate que es una cosa mucho más importante, porque bueno, ser convocado ahí en tu propia ciudad, para mí es una alegría enorme. Desde que empezó esta eliminatoria, el camino lo tenemos que marcar nosotros, estamos con un nuevo entrenador y una nueva idea. Nosotros tenemos que entender el trabajo, tratar de mejorar partido tras partido, y pensar solamente en nuestro juego, qué es lo que hay que mejorar siempre, y después, bueno, analizar cada rival. Todos sabemos que el titular es Sergio, y está bien que así sea, pero yo vengo con la misma emoción de siempre, con las ganas de estar, de sumar, de compartir con un grupo que es bárbaro, así que apoyo donde me toque, y estoy contento así, trato de sumar, estoy en un lugar donde quisieran estar muchísimos, pero bueno, la realidad es que Sergio es el titular y está bien que así sea, porque lo está demostrando todos los partidos. Es importante fortalecer el grupo, ¿no? Recién lo decías, un grupo que de a poco va creciendo. Por eso, todos sumamos, todos tiramos para adelante, se ve reflejado en la cancha, se ve reflejado en los resultados, que es lo más importante que hay, y bueno, después esperemos llegar de la mejor manera y poder clasificar lo más rápido posible al Mundial. Creo que son dos partidos muy importantes para nosotros, para afianzarnos todavía más como equipo, así que trabajaremos en estos días para afrontar estos dos partidos que esperemos podamos sacarlos desde el punto y estar más tranquilos. ¿Jugar en el interior del país qué significa? O sea, ya se alejan del Monumental al menos por este año. No, creo que lindo, lindo porque yo soy del interior, conozco salir para la gente, por ahí para la mayoría, la primera vez que vea la selección, así que creo que la cancha va a estar linda y esperemos que podamos ofrecer un lindo espectáculo.